Hola que tal, como están mis seres angélicos, en esta ocasión traigo un mensaje muy especial para ti del Arcángel Miguel. Abre tu mente, abre tu ser y recibe esta información con mucho, con mucho amor. Esto es para ti. Hola mi amado Ser de Luz, yo soy el Arcángel Miguel, y el que tenga oídos que oiga. Estoy aquí para que veas la verdad, para que entiendas la verdad, la verdad que te libera de tus propias cadenas. Estoy aquí para comunicarte, una verdad que has tenido enfrente de ti, pero no has puesto atención, te ha cegado la duda. El miedo, la incertidumbre, te ha cegado el no creer en ti. Existe una realidad más perfecta que puedes crear ahora. Continuamente te estás enfocando en el mal, y el mal te llega, te atrapa y se convierte en ti. Y estoy aquí para decirte cómo. Es algo que ya sabes, que ya te han dicho, pero que vengo a recordarte. Esa verdad, es que el cambio absoluto de tu vida, consiste en aprender, y a controlar, y a dirigir tus pensamientos. Sí, si tú puedes hacer eso, tú vas a recuperar el control y el poder en tu vida. Si cambias esto, vas a poder cambiar completamente tu vida. En el universo en el que vives, hay que ser muy específico, a nivel cuántico. Y un pensamiento diferente puede cambiar completamente la estructura molecular del átomo. Esto significa que tienes que ser muy específico, muy específica, con lo que quieres en tu vida. Enfoca tu atención en vivir momento a momento. Es por eso, y muy importante, que controles y modifiques tus pensamientos, en algo completamente distinto, y elevado a lo que siempre has pensado. Puedes modificar la realidad simplemente pensando distinto. Se te ha dicho esto por milenios, y no lo has entendido en su total magnitud. Tu vida debería ser maravillosa, plena, radiante, abundante en salud, felicidad, paz, claridad, riquezas, relaciones, y en todo aquello que en momentos de lucidez has anhelado, pero visto como una fantasía. No fuiste diseñado a imagen y semejanza del Creador, solo para sobrevivir. Vuestro Padre no espera eso de ti, puesto que tú, amado Hijo de Dios, eres tan perfecto que ni tú lo sabes. Te has quitado poder, te has quitado entendimiento, te has dormido. Tú y tu vida están diseñadas para que disfrutes de todos los regalos divinos. Estoy aquí porque es momento de que reclames tu abundancia en la totalidad. Te estoy dando la llave maestra, que abre las puertas a las infinitas posibilidades. Estoy regresándote y mostrándote el poder que habéis olvidado. Tu vida debe ser como tú, una creación perfecta. Regresa a ti, observa tus pensamientos. Quiero que abras tu mente a la verdad. Tú puedes tomar el control y el dominio de tu mente y tus pensamientos hacia una visión divina. Enfoca tu mente en una visión y profetiza tu futuro. Tu vida en toda su completitud debería ser un milagro permanente. Si hicieras esto, mi amado ser de luz, si todos hicieran esto, el milagro se vería como algo natural, que tiene que ser así permanentemente. Y todo lo contrario al amor, sería visto por los ojos de tu mente como algo completamente extraño. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Aprende a dominar tus pensamientos, emociones y acciones hacia la visión y manifestación de lo perfecto, que es amor en todas sus formas, sin exteriorizarte, enfocado en ti y en tu grandeza. Tu vida es la mejor obra de arte que puedes manifestar momento a momento. Que tu objetivo sea hacer el bien en tu vida. Eres único con un gran propósito, listo para brillar tan intensamente como tú únicamente lo sabes hacer. Trabaja en ti y en tu obra de arte, sin detenerte jamás. Pensamiento enfocado y manifestación perfecta y elevada en el amor. Regresa a ti, retoma tu poder, deja de exteriorizarte y compararte. Trabaja en ti, modifícate desde tu luz perfecta, sin preocuparte en opiniones ajenas. Eso no te interesa, sin miedo y en ti, expande ti, brilla y crece. Tú con Dios son mayoría y nosotros los guerreros de la luz, ángeles y arcángeles, estamos aquí para que, si así lo decides, protegerte en tu camino hacia la perfección divina en todas las áreas de tu vida. Que tus resultados sean palabras en creaciones manifiestas. Así es y así será. Eternamente y con infinito amor, soy el Arcángel Miguel, protegiéndote con certeza y seguridad.